Mira como se menea No la dejes ir, no la dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós No la dejes ir, no la dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón Baila como un terremoto Su cintura me hace temblar Tiene un feeling que me vuelve loco Yo no me puedo controlar Mira como sube y baja Como si se fuera a romper Me corre un frío por la espalda Yo no sé lo que voy a hacer No la dejes ir, no la dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós No la dejes ir, no la dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón Mira como se menea Como le gusta caminar Su besito como la marea Su mirada te puede matar Mira como va gozando Como suena su cascabel Su pasito me está envenenando Y se pierde al anochecer No la dejes ir, no la dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós No la dejes ir, no la dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón Baila, baila como un terremoto Baila, baila como un terremoto Tiene un feeling que me vuelve loco Tiene un feeling que me vuelve loco No la dejes ir, no la dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós No la dejes ir, no la dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón Música 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 Música